Estamos tratando, como siempre, priorizando el funcionamiento nuestro, pero también mirando de reojo los partidos oficiales que han tenido los rivales. Y bueno, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y bueno, va a ser un choque muy duro porque ellos tienen una propuesta parecida. Así que bueno, diribiremos fuerza y el que tenga mejor, considero mejor sensibilidad en el zapato, en la ejecución, bueno, yo creo que va a tener grandes chances de ganar. Con respecto a la llave, ¿la idea es el cero acá en Uruguay para salir a buscar el resultado afuera también? Y lo es el cero, viste que eso es muy imprevisible, sería bueno, sería bueno. Pero sabemos que hay un rival que propone, que juega de igual a igual, es de proponer, tanto de local como visitante. Nosotros, ya te digo, vamos a tomar los recaudos, pero bueno, vamos a hacer lo que acostumbramos. Y si podemos lograr ese cero, sería muy bueno.